Si te cuenta Miren señores, yo sé que la situación es que van a ser limitada Pero lamentablemente todavía no estamos en condiciones de reaccionar en consecuencia Lo único que le pedimos es que entienda nuestra posición Nosotros como gerentes tenemos que darle la cara a los clientes La situación es alarmante, licenciado Ordóñez Necesitamos que usted o la junta directiva tomen una decisión de inmediato Cierren todas las sucursales en lo que resta del día y Macega se junta Lupe, ya no podemos esperar más Es momento de informarle a Marisa de su casa Si, un momento, si, un momento, permítame Es que acaba de salir Si, está bien, denme el número por favor Es que ya el juez dijo que Carlos está libre de toda culpa Que bueno, mucha felicidad Y pues ahora tenemos doble celebración Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte de lo de Carlos, resulta que es el cumpleaños de Camila Yo la verdad es que me muero por hacerle un café Pero pues ya es medio tarde, mejor se lo compramos, ¿no? Pues hija, si es tu decisión, mi amor, yo la respeto Y te pongo Gracias Y tú me tienes que ayudar, mamá Porque la verdad es que yo no quiero hablar de César Entonces sígame tú, tú, Marcalé y tenemos que fijarle acá para la casa Que le vamos a celebrar su cumpleaños Humildemente, pero con mucho salido Hija, Camila se fue con su mamá y ya no vive en la tienda Pero ¿cómo que te sucede? Camila tiene muchos planes No, pues le quiero buscarla Ya de eso de dónde está Pues si quieres nada, sabe el paradero de su hija Tenemos que abandonar el país de más pronto tú sí No estás loco Eso aquí valdría a aceptar que todas las acusaciones en mi contra son ciertas Me convertiría automáticamente en preocupación Es que yo no veo otra solución En cuanto Carlos interponga la denuncia Por el intento de homicidio de su madre El juez va a tener más elementos para encerrarlo Y le recuerdo a los del banco Solo solo tranquilo Estás a punto de ponerte histérico Tenemos que pensar Para un triunfador no existen los problemas Solo existen las oportunidades